METE, 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 METE! METE, METE! no, no, no ¡no, no! ¡Ponoce de ahí! ¡Me voy a tirar! ¡Me voy a tirar! ¡No tengo que convencerme! ¡Esto es rebajoneado! ¡Me das cuenta que la vida no tiene sentido! ¡Mirate, pili! ¡Estoy muy deprimido que Ricardo García sin aciera la guerra! ¡Me voy a tirar! ¡Me voy a tirar! ¡Sin verdad de julio, te dan beso! ¡Me voy a tirar! ¿Cómo? ¿Por qué te vas a tirar? ¿Qué pasa? Voy a tirar. No tiene un metro esto, mirá lo que es. Hacele upa. No tiene un metro esto, no tiene nada. No escucháme, Dani. Se hace mirar de igual. Es una mesa. Pero si yo me tiro de acá, me mato. ¿Es qué? El humor de Telecataplu. Vuelve a... Vuelve a... Vuelve a... Vuelve a... Vuelve a tuerca, en serio. Vuelve a...